¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay, en este caso nos encontramos en Happy Wheels Y bueno, ya estoy un poco más recuperado de la garganta, pero tampoco es plan aquí de forzar Con lo cual si me encontráis en un tono mediano, un poquito por debajo, lo que os tengo acostumbrado, pues es lo que toca Así que nada, vámonos por aquí ya a Bruce Levels Nunca he jugado a este videojuego en los últimos años, así que ya realmente esa palabra de nunca está un poco de más Porque jugué allá por el 2012-2013, con lo cual no tengo yo mucha idea de los controles Y poquito más, recuerdo que mi preferido era el Pogo, el que saltaba, porque había unos niveles ahí muy chetos Y nada, yo quisiera jugar por aquí Trade to Win, vamos allá, 22 veces que se ha jugado este juego, así que nada Lo primero, saludos a mi izquierda, a la gente nueva, si eres nuevo, recién llegado, simplemente tienes que avisarme en la cajita de comentarios Decir que te quedas por el canal y yo te añadiré los saludos de mañana, así que nada, podemos jugar con cualquier carácter Así que nada, vamos para allá, esperemos que no se escuche demasiado baja mi voz y demasiado alto el juego Así que nada, mira, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vale Esto tiene pinta de cargarita troll o que me estás contando, vámonos por aquí, eh Como digo, hacía muchísimo tiempo que no jugaba, eh, y esto es... Espérate, 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 espérate Si por aquí nos hemos dejado caer, compañero, por aquí nos hemos dejado caer, vámonos para atrás A ver, a ver, a ver, a ver Tampoco me voy a fiar yo mucho si es esa zona de ahí y si es, vale, de acuerdo, estupendo Espérate, vamos a resetear el nivel, o mejor dicho vamos a cambiar el personaje Vamos a ver si nos podemos poner por aquí el saltarín, que es este Ok, vale, por ahí se ha caído algo, eh, ya no sé si os habréis fijado vosotros también, pero... Vale Muy bien, vale, pues 7,7 segundos, madre mía Pues nada, esa es la actitud, vaya tela, tío Normal que tenga tantas estrellas, tío, no es complicado Y todo el mundo se siente realizado cuando se consigue eso Es Warthrow Pro, vámonos para allá Tengo traillitas también, eh Eh, manos arriba, vamos a ver si nos podemos pillar aquí la primera Ok, vale Vale, vale, tenemos la más complicada que es la cosita esa, eh Vale, tenemos aquí a la señora Vámonos a por la de... Ojo Ay, Dios mío, madre mía, le acabo de hacer un... Ojo, tenemos al niño pequeño atrás, eh Vale, tenemos 4 pa' 3 La sandía a mí me vale, vale De momento ya la hemos liado De momento ya la hemos liado y a este hombre de aquí no vamos a llegar ni en broma, chaval Así que nada, vámonos por aquí Le di, vale, yo me siento satisfecho ¿Y qué pasa aquí, tío? Eso no hay que lo coja o qué Vale, sí, el truco está en... No, no hay narices a hacer eso, tío Espérate, espérate, espérate Me siento yo confiado para este nivel, así que mira Vamos a intentar hacerlo bien desde el principio Vámonos por aquí, vale Esto por aquí Ese hombre lo tenemos por ahí Me voy a arrepentir porque... Vale, tenemos la sandía también El niño pequeño ahí abajo, tío, va a ser todo complicado Y esta papa de aquí En la frente, chaval, en la frente Espérate Vamos a irnos aquí a... No me lo creo, tío, no me lo... Y me parto un brazo, pero ¿qué me estás contando, compañero? Vámonos por aquí, espérate, espérate Espérate, hay que hacerlo, eh Me siento en confianza Vale, si no es el de arriba Es el de abajo Al de arriba también lo tenemos Ahora la sandía La señora sandía va a ser la complicada Que no, que es broma Que me la paso, niño, que me la paso Vale, vale, vale Vámonos para atrás Vale, estupendo, la tenemos La señora la tenemos Y nos queda el chavalín de ahí atrás El chavalín de ahí atrás, tío Que esto va a ser con un brazo, madre mía Casi, 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 casi Espérate Si no se... Vale, se llega, se llega, se llega, se llega Y ni de broma llegamos allá Bueno, yo esto ya Opa, loco Yo esto ya me doy por satisfecho ¿Por qué? Pues porque prácticamente ya es que los hemos matado a todos, tío Por así decirlo Vámonos a la siguiente A la siguiente Vámonos a la siguiente Vale, que sí Que quiero permitir que esto se vea Test sobre trap Yo no tengo mucha idea de lo que es el trap ahora mismo Enter the box Con la gorda, tío Enter the box con la gorda Vale, efectivamente Vámonos para Ay, va, loco Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Vamos a ver si podemos hacer la croquetilla por aquí De alguna forma Por cierto, eso es malo juego Ya sabes lo que tienes que hacer, eh Dejar ahí un buen licazo A ver Me quiero ir para atrás Si usted me deja Y si no, pues nos vamos a terminar yendo Hacia la otra zona Vale Parecía si iba a tirar un pedete ahí la señora Vámonos para allá 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 Puede ser que Metiendo los pies Metiendo los pies Nah, tío, ni de broma Vámonos de aquí, gente No me gusta, tío Esto es oso del bicho ese, tío Esto Vámonos para arriba Vámonos para arriba Por arriba no me deja de ir Bueno, pues vámonos para abajo Vale, por aquí Cinco estrellas Parkour 3D Parkour 3D Seaway Güey Vale Go No corras mucho Me siento estafado, tío Me has dicho que no corra mucho Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Vale 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 Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Es un poco troll esto también, eh Ya os lo digo Hay veces que el suelo es transparente Y otras veces, pues, que no es transparente Ahora mismo, por ejemplo No, no es la transparente Así que nada Vámonos por aquí Vale, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Estoy pillando la sensibilidad Estoy pillando la El árbol, tío Me deja la frente del árbol, loco Vámonos por aquí Espérate tú Espérate tú Don't run too much ¿Por qué no puedo runear too much? Compañero, es que ya me estoy mosqueando yo, ¿sabes? Porque Vale, en el borde Vale, es que si corro demasiado Lo que pasa es que me choco con la pared de enfrente Y ya, pues, la hemos liado Y ya, pues, la hemos liado Efectivamente Vamos a ver con calma Al final voy a tener que hacer caso al Que falso, tío Que falso, tío ¿Dónde están los frenos de este? ¿Dónde están los frenos de este aparato, tío? Me estoy pensando ya por el nervioso, tío Hace muchísimo que no he jugado a esto Y es como que la peña Ha mejorado que flipas En los diseños de los mapas Esto era muy cutre Hace... Hace tres años Vámonos para arriba, tío No hay forma Ahora sí Vale, esto es hielo, ¿eh? ¿Esto es hielo? Es hielo, pero además, chaval Es tramposo, ¿no? ¿Sabes? O sea, troll, ¿no? ¿Sabes? Lo siguiente Venga, hazte grande, por favor Vámonos para arriba Vale, exit de menú Ok, vámonos a por el siguiente Vamos a por uno de cinco estrellas Wrecking Ball Escape Madre de Dios Con cualquiera Con cualquiera Vamos a poner a señores de las ruedas ¿Por qué? Porque es muy válido para esto, tío Muy válido para esto Esta, tío Aquí estamos Primero Ok Nos vamos Esta me la hago, ¿eh? Esta me la hago, esta me la hago Me estoy dando sordísimo ahora mismo, pero Esta Ya te digo yo ¿Qué? ¡Ojo! Dos segundos, trece Ya está, chaval Victoria, suficiente, tío Suficiente Madre mía No seré yo No seré yo el futuro crack de esto, ¿no? ¿O qué? PC Pogo Fire Venga, vamos para allá Pogo Stickman Mmm Interesante Interesante Venga Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Me dejáis la cabeza un segundo Pero no, te preocupes Vamos a intentar hacer aquí la pelotilla Vale, vámonos para atrás Esa es la actitud Y ahora sí Vale, 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 vale Vale, vale Me voy a dar con esa espada, tío Es tope grande, loco Vale, es tope grande Ah Me, me es suficiente Madre mía, niña Me la llevo encima, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada Vale, pero que se me sonríe Vale Vale, no me quiero clavar yo Nada más aquí en la espalda Vámonos Para atrás Y me acabo de dejar el pecho, ¿vale? Pues me lo llevo a todos, tío Soy Papá Noel, ¿sabes? Llevo encima un elfo Y una niña, tío Y ya está, es suficiente Es suficiente Nada, ya en serio Vamos para adelante Este chaval de aquí Puede ser Te iba a decir Este chaval de aquí Puede ser que no me la líe nunca, ¿sabes? Que sea bastante inútil Pero, tío Me acabo de matar dos veces seguidas Con tranquilidad, con tranquilidad Con tranquilidad El truco está En Hacer esto Y tú dirás Talén, pues si lo sabes Hazlo siempre Y yo te diré Sí, pero He empezado a jugar hoy Vale, vámonos Vale, vale Espérate, espérate Es que esto lleva Su intrínculo Y... Vale, vale Mientras no me caiga para atrás Es Sufici... Suficiente Suficiente, vale Tú te sientes en confianza Talén Yo me siento en confianza Vale, tengo ese culo Apuntándome en la nuca Que lo que va a hacer Es presionarme el cuchillo Contra mi espalda Vale, no hay ninguna bomba Ahí arriba, ¿no? No hay ninguna bomba Ahí arriba Vale, vale, vale Uah Uah, tío Me hizo tope, chaval Eso ha sido Eso ha sido muy extraño Vámonos para atrás Vámonos para atrás Esa es la actitud, talén Ni calculado Lo vuelves a... ¡No, tío! No puede ser que me pegue en la cabeza Tronco, no puede ser Esta me la termino pasando yo, tío Es que me la tengo que pasar Por cierto, no tengo el clonómetro activo Puede ser que el vídeo se me vaya A tropecientas mil horas Y vosotros estéis aquí esclavizados Viéndome Porque esto es súper adictivo Así que nada Vámonos por aquí Vámonos por aquí Que si alguno es desarrollador de... De estas cosas Y me... En la cabeza, tío En la cabeza Y me quiere hacer a mí Alguna pista de estas Y se quiere pegar el lujo De salir Y que quede su nombre grabado Para forever ¿Sabes? Pues que lo haga con el nombre de Talencracy Que me avise por el Twitter O cualquier cosilla por el... Que lo haga Tío, esto ya me lo tengo que terminar pasando, eh Ya, en serio Entre vosotros y yo Entre vosotros y yo Ese niño me estorbaba ahí Me estaba poniendo nervioso Que no, que bro Vale Pues de cabeza Pues muy bien Pues venga Se puede, se puede Se puede dejarme la espalda ahí, tío Eso sí que se puede Vale Tío, eso ha sido muy falso, loco Yo digo Voy a hacer la trampa, ¿sabes? Voy a caer ahí directamente En vez de detrás Vale Vale La trampa ahora me ha salido La trampa ahora me ha salido Y lo que me ha salido Es disparado El pogo dentro de las piernas Tío A alguien le pasa eso De verdad Que alguien me lo explique, tío Que alguien Me lo explique Vámonos por aquí Vámonos por aquí, por favor No te repales, señor pogo Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Sí, tenemos talent Lo que tenemos es una espada En los cataplines Es lo que tenemos, compadero Vale, vale Yo digo Una última Si no bajo Madre mía Por favor, por favor, por favor Pero ¿Qué está pasando ahí, sabes? Pero ¿Qué está pasando ahí, chaval? Vale Vámonos para arriba Hacemos así Jugamos a la ruleta rusa Me la juego Vale, vale, vale Madre mía Tenemos un cuchillo justamente debajo De donde nadie quiere tener un cuchillo Vale Esta señora de aquí Es más o menos fácil Porque ya le decía antes Y a este hombre de aquí Lo que voy a tenerle que hacer Es la jugada Otra vez No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Me voy de aquí Tronco, me voy de aquí Fuera Exit tu menú Chaval Dos veces que llego ahí Y dos veces que me termino metiendo eso ahí De una forma Chaval, súper Inexplicable, tío Inexplicable Nice level Tiene cinco estrellas Han jugado unas 500 personas Espérate tú Que no he visto yo Con quién tengo que jugar Vamos a salir con este Por si acaso Hey, game Hey, guys Arjen intenter My fail This is shitty level Ok Vale ¿Y qué es un shitty level? Para ti Compañero ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿Cómo están las negronas, gente? Kill them Kill them Pues nada Pues vamos a matarlo Sigway Gui Vale ¿Y qué tal? Kill that soon Vale Con tranquilidad Con tranquilidad Vamos a ver Primero vamos a intentar salir de aquí Y ahora alguno me dirá Tal en la idea No es que salgas de ahí, compañero Yo pues diré Pues no sé, tío A mí me han dado la oportunidad Vale What ¿Qué me estás contando, compañero? Vale Espérate, espérate Vale Pues muy bien Pues si esa era la idea Vamos ahí, loco Y ya está Y ya lo hemos matado Pues ya está Pues nos hemos pasado Ni bien, compañero Venga Vámonos aquí Hacerlo grande Existe un menú Vamos a permitir Que estos se vean grandes Por favor Que no quiero que la peña Se quede sin Sin retinas Viendo mi gameplay Así que nada 0.42.8 Madre mía Imposible Irresponsable Mamá Mamá irresponsable De momento Vamos a matar a niñas ¿Sabes? Nos quedan nenes Vámonos por aquí Vale, vale Con tranquilidad Con tranquilidad Ese cohete Activaba todo esto Así ¡Uy! ¡Uy! No, tío Estaba clarísimo eso, tío Estaba clarísimo eso Chaval Fíjate que han pasado años, tío Pero aún así No me acuerdo, tío Cuando te disparan Hacia el techo Es que pincho, chaval Era muy obvio eso Madre mía Ya no nos quedan hijos, tío Ya no nos quedan hijos Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Pues ni llegos Directamente ¿Sabes? ¿Para qué? Claro Y no me ha llegado al suelo Me meten ahí un tortazo Vale Supongo que eso estaba Calculado De que yo me quedase Sin nada Y claro Muchas gracias ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esta me la paso yo, eh Chaval Esta me la paso yo Me da igual, eh Me da igual Venga, vámonos para arriba Vale, estupendo Ahora Algo nos lanzará aquí para arriba Que va a ser esto De acuerdo Ojo Creo que hemos No, tío, tío Hemos buggeado algo, ¿sabes? Eh, eh Get your ass down Ojo Ojo Que eso puede ser un easter egg Dentro del mapa, eh Eso no es por donde yo he estado Circulando antes, eh Así que vamos a intentar Hacerlo otra vez Ahí de una manera Profi Profident Vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale Vámonos para atrás Vámonos para atrás Y ahora aquí para adelante ¡Please! Don't go now Get your Ay, madre Vale, vale ¡Eh! ¿What? ¿Pero esto qué es? ¿No lo hemos pasado? No No, no lo hemos pasado, tío Me da igual, tío Es que me voy de aquí, tío Me voy de aquí No sé qué me están contando, tío Yo antes he ido por un lado Y era otra cosa Y ahora es otra Y no entiendo yo muy bien Que es lo que ha pasado ahí Que alguien me lo diga Valfrow Venga, vámonos para allá, tío Así, vale Con cualquiera Pues a mí este hombre Me cae bien, loco A mí me cae bien Ya está Hay gente que tú dices ¡Oh! La tiro para volver a coger Que no sé qué es más difícil Vale Pues los difíciles por ir Salen Que digan Pues muy bien Pues venga ¿Sabes? Pues ya está Vale Dos pelotas ¿Eso qué es lo que hace? Está por ahí volando todavía Vale Tenemos tres pelotas más Tres pelotas más ¿Dónde? Por cierto ¿Dónde está la victoria? Aquí, tío ¿Dónde está la victoria? Tenemos aquí dos pelotas más Una help Una death Claro Talent Claro que sí, hombre Claro que sí, loco Vámonos por aquí Ya, en serio Vamos a ver si podemos culminar El gameplay de hoy Con una victoria aquí Mira, ayuda por ahí Y la win la tenemos Oh, chaval Buah, loco Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate, espérate Se viene Se viene a muerte Claro que sí, dale Venga, vámonos, vámonos Ahora, a la primera Si no es a la primera No nos vale Si no es a la primera No nos vale A la segunda con tres pelotas Mira, va a ser A la primera de las lilas, chaval O sea, a la primera de las lilas A la primera de las lilas Ahí está Ahí no está Yo digo, cojo la pelota y me salvo ¿Sabes? Cojo la pelota y me salvo Cojo la pelota Y la tiro fuera Estoy súper fuerte hoy, eh Madre mía Help Help Más help Tío Y la primera ayuda del otro lado ¿Qué? Compañero Estas pelotas en teoría Me van a terminar llegando a mí En algún momento No lo sé Vale, mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ojo Última oportunidad Vamos ahí Que yo no voy a esperar otra vez A que venga esa pelotita ¿Sabes? O sea, me puede dar algo Vale, esa se va fuera del mapa He caído He caído los paneles de arriba He caído los paneles de arriba Tío Y me estoy pasando de fuerza Con la tontería ¿Sabes? Creo que voy a tener que ir Al Happy Wheels Super Force ¿Sabes? Madre mía Eh, ojo ¡Vamos! Victoria en menos de 20 segundos Tío, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tío, ¿qué más quieres? Para ser la primera vez En serio os lo digo A ver, que ya lo he comentado antes Que he jugado en el 2012 Para el CY Gobi Vale Eh... Blipper Te va ¿Y qué me estás contando? ¿Esto qué? ¿Es un spoiler de tu canal? ¿Qué alucinas? ¿No, compañero? Venga, hasta luego Nos vemos No sé lo que hay que hacer ahí Tío, no sé lo que hay que hacer Subscribe to my channel Dicen notas Claro Y pues sí Pues sí, tío Pues está guapo Está guapo W-W-W-E John Cena Vámonos para allá, eh Vale R8 If you win Win hacia allí ¿Cómo que R8? ¿Qué me estás contando? Oh my life Pero ¿qué es esto, tío? Pero ¿qué es esto? Vamos de aquí Vamos de aquí Antes de que nos tiren piedra Diga, vale Esto que es Pogo Jump Vale Vale, vale, vale Ah Amigos De esto nos había también En aquella época Maravillosa En la que yo jugaba, tío Vámonos para arriba Vale, vámonos a Yo quiero ver los niveles Chetos A ver qué se ponía Bueno, en aquella época Te ponía Oh, eres un Justin Bieber Cuando tal O cuando No sé qué Y era en plan Oh, Dios mío, ¿sabes? Soy un Justin Bieber Getting here Getting here Pues vámonos al Getting here Y al Oh my God Ahora Al Oh my God Vale, el Oh my God Se mantiene El Oh my God Se mantiene ¿Y aquí qué es lo que voy a tener que hacer? Pues 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 Chaval Pasar como Habéis visto una sardina Cuando salta Fuera del agua Porque falta oxígeno O pasa un banco Un banco, ¿sabes? O pasa un barco O cualquier cosa por el estilo, tío Pues lo mismo, tío Soy el delfinillo El delfinillo sardino, tío Por aquí Vamos a ver si Echamos el Tiempo No hay huevos A meterle en la puntita, ¿eh? Vale, vale Con tranquilidad Ay, mira cómo ha sonado eso, niño Cómo ha sonado Me he quedado a nada, tío Me he quedado a nada Y sin También me estoy quedando Vale Espérate, espérate, espérate Vale El truco va a ser ese El truco va a ser ese El truco va a ser ¡Uah! Chaval Perfecto Amazing, loco El amazing lo vamos a hacer A la A la primera Vale, vale La croquetilla tampoco La descarto yo aquí, ¿eh? ¿Cuál es la croquetilla? Pues 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 Meter la cabeza Y hacer esto Ya está Vale Easy Easy boy Vale, aquí vamos a tener que saltar más bien poco O directamente tirarnos de cabeza O directamente tirarnos de cabeza Como Ahora Como ahora ¡Ojo! Vale Easy loop Vale Wiggle, wiggle, wiggle Vamos a ver Vamos a hacer aquí el gusanillo, gente La tenemos, ¿eh? La tenemos, la tenemos, la tenemos La tenemos, ok Y ahora es cuando me rompo aquí una Ahora es cuando me rompo aquí una pierna o algo, ¿sabes? Eh, no Vale Ahora De la izquierda Esto es lo más complicado del nivel Os lo juro Ojo que se me está yendo a mí para atrás, tío Y no entiendo Entiendo por qué a veces se va para atrás o me va para delante, tío Eso es porque levanto más la cabeza que el culo Y es como que ¿Ves? Se pide hacia atrás, tío Se pide hacia atrás Pues nada, gente Madre mía, victoria Pues yo creo que por aquí ya lo vamos a ir dejando Así que Si os mola el juego Dejad un like Comentadlo Y yo lo seguiré subiendo El Happy Wheels aquí Porque es un juego que se graba bien Y está chulo Y yo me entretengo un montón con él Y nada, lo dicho Si eres nuevo Suscríbete Déjamelo en los comentarios Y dame un abrazo fuerte, tío Porque estoy malísimo Estí malísimo Ponte malito conmigo Y no vayas a la escuela Y se llama la gente No, ya en serio Que Mucho cariño a todos, tío Seis unos máquinas Y es súper difícil empezar en YouTube Y con vosotros Está siendo posible Subir un vídeo Con cositas importantes Así que si has llegado hasta este minuto No te arrepentirás de haberlo hecho Así que nada Ya cuentas con información privilegiada Un abrazo muy fuerte Y pasadlo muy bien con los videojuegos